Los gemelos son difíciles de diferenciar. Sin embargo, este niño de 5 años con solo mirarlo pudo reconocer quién era la mujer que tenía frente a él. Aunque no conozco ninguna pista, el presidente también sabía que la persona que tenía delante no era la niñera de su hijo. Anteriormente, Lan Chi Chi fue tirada al suelo por su hermana. Lo ataron al calabozo porque quería que su hermana también sintiera su dolor. Este hombre frente a él estaba tratando de abusar de él. En un momento crítico, afortunadamente una llamada telefónica le salvó la vida. Escuché que él era la persona adecuada para atraer inversiones. Lan Chi Chi dijo que podría presentarle a los inversores. Entonces inmediatamente pensó en una forma de escapar. Conozco a la persona que estás buscando. Te ayudaré a conseguir los fondos. Debido a la influencia del alcohol ella permaneció quieta en sus brazos y no pudo escapar. Entonces lo llevó al hotel. Nada más entrar se reunió con el presidente. Antes de que el presidente hablara, el prometido rápidamente le aconsejó que dejara entrar a la pareja a su habitación. Pensó en la última vez que conoció a Lan Chi Chi, que estaba en la habitación con este hombre feo. El presidente no lo pensó mucho y se dio vuelta para irse. En ese momento, el malvado también se dio cuenta de que la niña quería aprovechar la oportunidad para escapar. Quería torturarlo más cruelmente. Por suerte, un hombre vino a ayudarlo. El amable hombre lo ayudó en el momento adecuado como el héroe Superman. Resulta que el presidente recibió la noticia. También descubrió que Lan Chi Chi había sido lastimada dos veces. Al ver que el malo incluso envió a alguien para destruirlo. No podía simplemente dejarlo así. Antes de que se dé cuenta de que todo ha sido revelado, se irá y dejará que su hermano regrese. El presidente lamentó su indiferencia en ese momento. Ahora se arrepiente y se culpa. Solo podría compensarlo de esta manera. Actualmente estaba mirando la herida en su boca y tratando de limpiarla con un huevo. Pero no pudo resistir la tentación de sus dulces labios. A medida que se acercaba, no podía desviar la mirada. Ella le pregunta qué hará. Al oír esto, inmediatamente salió corriendo. Aún no estoy casado con tu hermana, así que no te niegues así. Como el presidente estaba tan fascinado, empujó a Lan Chi Chi sobre la cama. El presidente quiso besarlo de una manera muy brutal. Pero de repente sonó el teléfono. Si no fuera por esta llamada telefónica, tal vez el presidente habría replantado sus aromáticos cogollos de plátano. En ese momento, Lan Chi Chi salió a recibir la mercancía. De repente, había un cuchillo en su cuello. Resulta que el malo lo volvió a amenazar. Antes de que pudiera pedir ayuda, sacó un montón de imágenes que no valía la pena mirar. Amenazó con arruinar su reputación. Él piensa que es su hermano gemelo. Pero no sabía que se había equivocado de persona. No sabía que la persona a la que amenazaba era Lan Chi Chi. Al mismo tiempo, el presidente vino a ayudarlo. Cuando el hombre lo atacó, el presidente intentó defenderse. Sin embargo, el delincuente logró lastimarse la pierna. Por suerte los guardias acudieron a hacerse cargo del delincuente. Cuando regresó a su habitación, Lan Chi Chi quiso ayudarlo a vendar su herida. Pero fue empujado por él sin dudarlo. Era evidente que todavía estaba molesto por el rechazo de ayer. Su actitud enojada parece la de una niña pero un poco linda. Pero Lan Chi Chi pudo volver a calmar su corazón. Lo obligaron a abrirse la esquina del pantalón para tratar la herida. Esta acción hizo que el presidente se sintiera muy avergonzado. Ver a Lan Chi Chi cuidar de sí misma. El corazón de Chan siguió latiendo rápido. La atmósfera se volvió muy confusa y el corazón de Lan Chi Chi también latía rápido. Su actitud enojada de repente se volvió fría otra vez. Naturalmente, quería mimar a esta mujer. Hoy, Lan Chi Chi llegó tarde a casa y se reunió con otro hombre. El presidente y su hijo lo vieron por casualidad. Resultó que anteriormente había visto su tobillo lesionado. Entonces le dio tiempo libre para recuperarse. Pero quién sabe, tal vez fue con su mejor amigo. Cuando nos conocimos, había alguien empujándolo desde atrás para crear oportunidades. Para que los dos se vuelvan más cercanos. Cuando llegó a casa, el presidente parecía muy enojado. No sabía cómo explicarlo. También dijo palabras involuntarias que enojaron mucho al presidente. Pero justo cuando salía, se encontró con una chica que acababa de regresar de la escuela. Solo porque la niña no tiene padre. Entonces fue intimidado en la escuela. La maestra defendió abiertamente al niño. Incluso delante de sus padres. Este profesor no está haciendo nada justo. La maestra dijo que su hijo no se portaba bien. Entonces ninguno de sus amigos de la escuela quería jugar con su hija. La profesora realmente no estaba siendo amable. Poco después, vino el presidente y dijo que la niña era su hija. Al escuchar la amenaza del presidente, tuvo mucho miedo. Luego obligó al estudiante gordo a disculparse. Luego el presidente los llevó a casa. Los dos niños se acababan de conocer y parecían muy amigables y jugando juntos. Parecen gemelos. El presidente también mostró mucha curiosidad por la identidad de la pequeña. Cuando le preguntó su edad, se sintió muy confundido. A propósito, rebajó un año la edad de su hija. Mi hija tiene cuatro años. Sin embargo, su hermano gemelo escuchó su conversación. Solo entonces descubrió que Zuyu era la hija biológica de su hermana. Al ver eso mi corazón se calentó. Entonces amenazó a su hermana con su abuela. Le dijo que pensara bien para que su abuela no se quedara sola. Pero cuando Lan Zizi quiso volver a casa, de repente empezó a llover mucho. Desde que dio a luz, su cuerpo se ha debilitado mucho. Entonces, si se moja bajo la lluvia, definitivamente se enfermará. Tuvo que quedarse un rato esperando a que dejara de llover. Pero no esperaba que la oportunidad de salvar a su abuela llegara por casualidad. De repente recibió una llamada del centro de empleo. Le pidió que viniera a cuidar a un hombre enfermo. La niña corrió a la casa del hombre. Cuando vio el papel sobre la mesa, resultó ser del hospital donde estaban atendiendo a su abuela. Lía le pidió que la ayudara a investigar la situación actual de su abuela. Este chico es muy amigable y muy fácil hablar con él. Inmediatamente le propuso la idea de que ella a cambio le cocinaría a menudo. Los dos se dieron la mano y aceptaron esta transacción. Piense en esto como un contrato, no puede cambiar en un año. Pero, por otro lado, el presidente estuvo borracho toda la noche. A la mañana siguiente, fue al jardín de infancia para encontrarse con Yuhu y Lanzizi. Los invitó a regresar juntos a casa. Lo siento, pero tengo un asunto importante. ¿Es realmente tan importante? Al ver su actitud salvaje, supo que el presidente estaba borracho. Llamó a su hermana para que cuidara al presidente porque estaba demasiado borracho. Al ver los ojos sospechosos de su hermano, tuvo que explicar que no tenían ninguna relación. Ella solo trabaja como niñera de su hijo. No tener ningún sentimiento por él en absoluto. No esperaba que Chan Suyeon, que estaba afuera, escuchara su confesión. Estaba realmente muy molesto. Hoy vino su hermana mayor y se veía muy sexy. A Chan Suyeon no le gustó tan pronto como lo vio. Porque de repente ella se vistió así ante sus ojos. Al instante su apetito desapareció. Antes de irse, también se burló de él con unas palabras. Verte usar un vestido como ese, parece más un monstruo que un humano. Por favor, vuelve a prestar atención a tu cuerpo. Al oír eso, se puso realmente furioso. Luego fue al hospital para cultivar sus montañas gemelas. Ver a su hermano mayor ir al hospital a cambiar sus montañas gemelas. Llan Chichi le aconsejó un poco. ¿El hermano mayor lo cambió para seducirlo? El presidente es más bien un tipo frío, egoísta y arrogante. También le gusta dar órdenes a otras personas como Le Pleys. Llan Chichi no sabía que él estaba detrás de ella. ¿No es eso cierto? ¿O me equivoco? No solo egoísta y arrogante. Él también es apático. Continúa hablando mal del presidente sin saber que él está detrás. Cuando se dio la vuelta quedó muy sorprendido. Señor Duong, ¿cómo llegó aquí? El señor Duong le regaló flores delante del presidente. Jing Chuan estaba furioso y dijo en su corazón que los dos pasaron la noche juntos. Lo que sucederá, espere el próximo episodio.